Ok, ok, ya sé qué pasa aquí Se nota que tienes una erección Estás esperando que te den ¡Es adorable! Verte siendo tan precoz una vez más Abre tu boca y ya ves Este como ves es mi pene, de verdad ¡Oh! Sé que como yo no encuentras dos Lo que miras es un violador Yo solo sé ponerte en cuatro Y robar tu virginidad No tienes que correr, no escapes O voy a hacer que duela mucho más